Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sally Flores y bienvenidos, muy bienvenidos sean taca 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 a un vídeo más. Soy muy contenta. Verónica me trajo dulces típicos de su país. Ella es de Kasostan, Kasostan, Kasostan. Yo quería hacer un vídeo reaccionando a estos dulcecitos que no son mexicanos. Ella me va a acompañar. Saben que no tengo muchos invitados en mis vídeos porque no tengo amigos. Es muy fácil ser yo con ella. Toda la familia nos sentimos igual. Es como muy fácil. Ah, la interacción. Voy a hacer este vídeo en Spanglish. Les presento a Verónica. Sí, es Verónica. Gracias, Verónica, por estar aquí. Ok, déjenle preguntar su información básica, ¿ok? ¿Cuál es su último nombre? Me gustaría escuchar eso porque es como en otra lengua. Le pregunté por su apellido porque va a ser interesante escucharlo. Ok, entonces voy a hablar en russi. ¿Accent? Ok. Verónica Rustinbekeva. Verónica Rustinbekeva. Sí. Hola. ¿Cómo edes? Estoy 18. 18. Yo soy de Kazakstan. Sí. Kazakstan. Sí. No sé por qué siempre dicen Kazakskana. Sí. Estoy muy emocionado. Pero es Kazakstan. Sí, es Kazakstan. Kazakstan. Sí. Kazakstan. Sí. Muy cerca. Y yo vivo en la ciudad de capital. ¿Cuál es el mejor? 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 Yo puedo probar ese tipo. Mi inglés es horrible. Ok, entonces este vamos a ver para la última vez. Porque este es con Kazakstan flag. Ok. Este chocolate que es muy pollo. No es como el chocolate tradicional, pero es pollo. Y este es un chocolate regular de leche de leche, pero es solo construido en las fábricas de Kazakstan. Y es muy pollo. Entonces, este chocolate que todas las personas de Kazakstan traen a otros países para mostrarlo. Porque eso explica todo. Este chocolate te lo voy a guardar para mí para Brice, pero es muy tradicional darlo como regalo a los demás. Si vas a algún lado, llevas tu chocolate porque es muy tradicional de allá. Y es dulce, pero tampoco te empalaga y se derrite. O sea, es muy muy rico y tradicional. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, entonces este es chocolate y cookies. Entonces este es muy bueno. Y yo traje algo así para Jeremy porque él me gusta cookies. Como tú me dijiste. Sí. Y este es, como, dulce, chocolate y cookies. Entonces este es uno de mis favoritos de mi padre. Este es el favorito de su papá. Y es galleta y chocolate. Mmm, huele muy bien. Huele muy delicioso. Es chocolate, algo como caramelo en cookie. Yo esperaba como un tinlarín y la galleta es seca. Entonces es muy rico. Me gusta. Tenemos muy buenos factores en Taztán. Eso lo sé por cierto. Entonces todo este café que vas a probar es muy bueno. Es muy rico, amigos. Es un sabor de chocolate, pero no es como mexicano. Marcia's favorite es que se llama... Como lulé, lulé, como este. Y es con caramelo y leche y coco. Coco. Ok. Sí. Entonces es muy suave. Ok. Este es el favorito de Marta. El chocolate con caramelo. Y es muy dulce. Es muy suave. ¿Cuál dulce? Huele muy bien. Huele delicioso. Oh, Dios mío. Es milky. Es lechocito. Ay, se me hace como un submarino chiquito. ¿Qué? Se deshace. Está muy bueno. No es pan. Pensé que era un panecito enrollado. I thought it was kind of like... This was like bread. Si lo apachurras, se hace... It's really good because it's not sweet. No está empalagoso. Verónica, this is really good. Leafs are for breeze. Leafs are for breeze. Ok. But this is good. I think you may, you may like it. This is like coffee and everything. Dice que me debe de gustar porque es de café que ella no lo ama, pero que sus papás le dijeron, tra... Llévaselos. Oh, this is strong. Smells like... This is un fuerte olor. What? It's kind of like a mix of coffee, but it has different textures. Es de café, pero tiene dos texturas. Café como de caramelo y café como de gomita. Y los dos se juntan y se mezclan. It's called Little Bear. Yeah, it's like casacán candy. Ok. These are one of my childhood because it's like, look, they don't look like modern candy. De que este dulce le recuerda mucho su infancia. Es tradicional de su país y que de hecho no luce como un dulce moderno, que es un dulce de hace mucho tiempo. And these are milk chocolate and bubbles. I cannot describe it, but you just need to try it. Ok. Dice que es chocolate, pero diferente, que se deshace, que lo tengo que probar. I don't want to open it. It's so pretty. Ni siquiera lo quiero como romper o algo. Está bien bonito. Ok. ¿Han visto esos sobrecitos mexicanos con polvito de chocolate mexicano que hay en el mercado? Así huele. Es bien diferente, amigos. Lo vi y dije, ah, es como tenemos esto en México. Tenemos este caramelo, galleta y chocolate. Pero sabe diferente. Es otro sabor de chocolate. I like it. I really like it. It's snowman. Mm-hmm. It's different. Ok. So this is like the same old cover and everything. So, yeah, just try it. Ok. Dice que es muy similar al otro. Pueden ver que la envoltura es similar, también es antiguo, pero es un poquito diferente. Different, ¿verdad? ¿Cómo es eso posible? Está muy bueno, pero es un sabor diferente. Oh, hey, what's up, TikTok? Do you want to say hi to my video? Yes, hi to your video. Yeah, mi hijos, ¿verdad? I'll say hi to YouTube. Hey, what's up? Everyone thinks that you are so... Cool? Awesome. Handsome. Ok. These are the same covers, these are old, but they have different tastes and different textures inside, so some are more, like, have baffles, more baffles, some are with cookies and some are even with different fruit tastes, for example, we have like this, example like this, but with pineapple. Oh, el mismo empaque y todo, porque a veces por dentro son totalmente diferentes, que tienen uno de piña. Peanuts con caramelo, eh, cacahuate con caramelo. It's kind of similar to sneakers, but it's not the same. For example, I tried sneakers in America and I know how sneakers is in Kazakhstan. Ok. And they are different, absolutely. Dice que este es como el sneaker, pero sabe diferente. Es como el sneaker, amigos, pero está mejor, porque esto es como más natural. You feel like every, you feel the chocolate layer, you feel the caramel, you feel the nuts. Creo que el sneaker tiene demasiado, I think sneakers has like chocolate and flavor and different things inside. Yeah, and I don't like sneakers and this is, this is really good. Es muy bueno, porque es más natural y yo amo lo natural. Ok, we almost done, we just have three left. Tenemos tres y acabamos. This is big. ¿Es big? Yeah, it's big. It's not. Yeah, it is. Well, it's like when you touch it, this is the thing. Ok, ok. Es grande, es grande. McChocolate and waffles, peanuts and caramel and chocolate and something. I guess it's like peanuts cover the candy. Ok. La galleta tiene caramelo, chocolate y está cubierto por como nuecesitas. Está muy bueno. Next one is the same, a different kind. Ok, que son super similares, pero este es diferente. Y que ella prefiere aquel y yo también, está muy bueno aquel. Está más crunchy crunchy. Está muy bueno. I really like it. Es super similar, pero prefiero el otro. Last one. I don't have battery, guys. Ya no tengo batería. This one is very special. Well, I would say this is the plum. The plum. Yeah. So you call it the plum. You know? Palm. Plum. Plum. This one. Blueberry. No. Ok. I don't know, but it's ok. Plum in chocolate. It was with the nut inside. And plum is natural. Ok. It's real plum. It's fruit? Yes, it's fruit. Oh, it's a fruit, ok. Yes. It's fruit or berry, I don't know. Oh, maybe somewhere. Oh, got it. Ok, ok. Es una fruta disecada adentro de un dulce y es muy bueno. Did you say that it's really special or something? Yeah, it's really special because not all the candies have like the fruit inside. Yeah, and this is, it's very expensive. Oh, really? Yeah. Oh, good to know. No, es muy caro. Es muy caro y es muy especial porque no todos los dulces tienen fruta adentro. Entonces es especial. Ok. It's like royal. And you will understand why I just need to try it. Oh, peach. Cereza. Che. No tenemos eso en México. Ciruela. Ciruela. Oh, it's hard. Ciruela. I'm confused. Es bueno, pero estoy confundida porque es muy nuevo. Es ciruela deshidratada en medio con chocolate. Tiene cacahuate adentro. Es almendra, no es cacahuate, es almendra. I just remember when my mom bought these candies. I remember just maybe, I don't know, when the sweet ones were my life. It's like, they just are not like super expensive. We can afford them, but good to know. Son muy especiales, son muy específicos. Lo ha comido como tres veces en su vida. Su mamá los ha comprado tres veces en su vida. No que no los puedan comprar. No que no les alcance, sino que es especial. Algo que me gusta mucho es que no es súper dulce. You know, you can enjoy this candy. Lo puedes disfrutar. Thank you so much. Oh, I can't scream now. Nobody's here. Thank you so much for all the candies. I love them. Thank you for bringing it to me. I just say to my friends, my YouTube friends, that I feel really comfortable with you. And I can see how much you love Sophie and how you take care of her. And I mean, this is the reason why we are together right now. Amo como cuida a Sophie. Amo como, puedo ver como la ama. Que me siento yo muy cómoda con ella. So thank you so much for the candies, because I feel special. This is the first time. Esa es la primera vez que me siento especial porque alguien me trae algo. Llegaron. Just in time. How about the class? Good. Good. Fashion show again. Oh, no, this is not a fashion show. I really hope that Breeze will like it too, if you believe something for him. I hope in the next time, if that happens, maybe you come next time and I'll be here. Hopefully. We can enjoy this with the black teeth. With the black teeth. Okay, thank you, thank you, Veronica. Thanks for watching. Thanks for watching. Okay, thank you, guys. Bye. Amigos, están en las clases, pero la verdad es que Sophie está bien entretenida con este botecillo. Miren, ya hasta agarra, abuelo. Hasta agarra, abuelo. It's fun. Es divertida. Oye, oye, espera. No te veas todavía. Acuérdate que tienes que suscribir a mi canal. Puedes ver este otro video también aquí o este otro video acá. Y me tienes que ya seguir en Instagram. Te dejo el link en la descripción. Listo, ya te puedo decir. Bye.